Cumpliamos el personaje para saber. Y otra cosa que aparece mucho en los dibujos de los chicos, últimamente en los adolescentes, es el tema de la doble pupila, que es típica de los dibujos de cómics. La de los animes. Vieron que tienen como dos circulitos blancos. Justo porque estoy haciendo una orientación vocacional de un adolescente ahora, tiene 18, y la figura humana le hizo con dos... Pero se ve bastante. Yo en algunos que superviso también esto, ¿no? Eso no pasa nada, pero sí dibujar un anime deberíamos pedirlo porque es una forma de evitar conectarse consigo mismo porque es a través de un personaje que se estaría conectando si dibuja un anime. Entonces nosotros no decimos que dibuje un anime. Acuérdense que el criterio de realidades es en relación a la consigna. Si yo pido dibujo un árbol, debería aparecer un árbol. Ahora si yo digo dibujo una persona, una persona, no un anime, o no un payaso, o no un personaje. Entonces uno lo toma, obviamente tiene su interpretación, pero después le piden otra hoja que dibuje una persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!